En este mes de julio se celebra el Día Internacional del Perro. Quiero hablar, por lo tanto, de las mascotas. Anteriormente el perro y el gato y cualquier otra mascota estaban relegados por allá al garaje, nadie les ponía atención, no eran muy importantes. Y últimamente, en la última década, hemos visto un aumento de las mascotas dentro de la familia y teniendo un rol muy protagónico, un rol donde se vuelven el acompañante del niño, que es más, es buenísimo para los niños tener una mascota, ya sea un perro o un gato, porque el niño siente el amor y la compañía de esa mascota y es totalmente incondicional, porque ellos quieren a sus dueños de manera incondicional. Los adultos que viven solos buscan también una mascota. Las parejas que no tienen hijos y las que tienen hijos también están buscando perro, gato, algún tipo de mascota. O sea, se han vuelto protagonistas, acompañan, cumplen un deber y un espacio especial en la familia. Las familias que tienen estas mascotas están muy contentas y no hay nada como el amor del perro, no hay nada como el amor de ese animal que nos quiere totalmente de manera incondicional. Hace lo que sea por su dueño, siempre está pendiente, es agradecido, sí tiene sus cuidados y es importante para los niños que sepan cómo cuidar a su mascota. Si van a tener mascota hay que enseñarle al niño que es responsabilidad de él, porque todo eso viene junto y todo eso es una enseñanza en todo el sentido de la palabra.